Pues aquí estamos, probando dos Canon Days, una Jekyll y una Avis. ¿Qué tal va la Jekyll? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buena. No va mal, la maneja bien, ¿no? Esto que rueda de 26, 27 y medio, 29. 32. ¿32? Es muy grande. Bueno, eso es lo que parece, cuando tú te montas en la bici, pero ¿qué has probado tú? ¿Tú has probado la Jekyll? ¿Qué rueda de...? Es de 29 y es muy grande, pero aún así me he podido manejar bastante bien. Pues la bici es como esta hamburguesa, es muy grande, pero poco a poco me hago con ella. Y ha sido más fácil y más chula de lo que me pensaba. Y entonces esa talla S, aunque le quede grande a Dani, la ha podido mover bastante bien. Ha hecho sus caballitos, sus manuals, sus saltos. Mira, estos huevos rotos me están recordando a la rotura que me has hecho en ese adelantamiento por dentro que me has clavado en la curva esa, ¿eh? Bueno, menos mal que no podías mover la bici. Bueno, ¿y así qué tal te ha ido la bici? Bueno, pues yo he probado una... la hermana pequeña, la Avit, que es 130 de recorrido, también en 29 de rueda. Y bueno, para mí es un juguetito súper divertido y agradable. Para mí es la bici todo uso. Reactiva, rápida, rueda de 29 para rodar súper rápido, pero que al mismo tiempo es manejable. Reactiva, rápida, rueda de 30 de rueda de 30 de rueda de 30 de rueda de 31 de junio. Pero nos lo hemos pasado bien hoy, ¿no? un poquito para arriba, un poquito para abajo un saltito, una trealera, una piedra un derrape además que las subidas eran como 15 minutos y bajabas 5 y las subidas eran muy rectas, tampoco tenías que subir mucho pero daba mucha vuelta así que no ha sido muy complicado nos vemos tomando algo por ahí, ya de Cannondale ya hablaremos otro día, pero de las cervecitas y el aperitivo no vamos a dejar de dar cuenta hasta la próxima ¡Gracias!